Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. La experiencia de lectura del libro Inventemos Bitcoin por Jan Spritzer. Hoy leeremos el capítulo número 4, Minería. El proceso de jugar a la lotería de la prueba de trabajo para ganar acceso al libro de registros de Bitcoin se conoce popularmente como minería. Así es como funciona. 1. Cualquiera en el mundo que quiera participar se une a la red de Bitcoin conectando su computadora y poniéndose a escuchar transacción. 2. Alicia anuncia su intención de enviar algunas monedas a Bob. Las computadoras en la red cotillean las unas con las otras para difundir esa transacción a todos en la red. 3. Todas las computadoras que quieran participar en la lotería empiezan a calcular hashes de las transacciones que han escuchado a base de añadir NONS a la lista de transacciones y ejecutando las funciones hash SHA256. 4. Aproximadamente cada 10 minutos de promedio alguna computadora encuentra un número hash derivado de esas transacciones que es inferior al de número objetivo actual, ganando así la lotería. 5. Esta computadora anuncia el número ganador que ha encontrado, así como las entradas, transacciones y NONS que han usado para generarlo. 6. Puede haberle llevado horas o pocos minutos conseguirlo. Esta información de forma conjunta, transacciones, NONS y el hash de la prueba de trabajo, es lo que llamamos bloque 6. 6. Todo el resto de participantes valida el bloque chequeando que las transacciones en el bloque con el NONS al ser hashado den como resultado lo que se pretendía. 7. Es decir, que el hash sea verdaderamente inferior al objetivo propuesto y que el bloque no contenga ninguna transacción inválida ni que la historia dentro de este esté en conflicto alguno con bloques anteriores. 7. Todo el mundo escribe el bloque en su copia del libro de registros, añadiéndolo a su cadena de bloques existente, produciendo una cadena de bloques en inglés blockchain. 8. Eso es todo. Hemos generado nuestro primer bloque y nuestra primera entrada en nuestros libros de registro. 9. Puedes que hayas leído la frecuentemente repetida afirmación en los medios de que la minería de Bitcoin supone resolver complejas ecuaciones. 9. Ahora comprenderás que esto es completamente falso. Más que resolver ecuaciones, lo que la minería de Bitcoin hace es tirar un gigantesco dado repetidamente 10. Con el fin de generar un hash que esté dentro de un determinado intervalo objetivo. 10. Es sencillamente un juego de azar que fuerza al consumo de una determinada cantidad de energía. 11. ¿Cómo son generados los Bitcoin? 11. Hasta ahora hemos discutido cómo Alicia puede enviar 2 dólares a bot. 11. Ahora vamos a parar de hablar de dólares porque Bitcoin no sabe nada sobre dólares. 11. Lo que tenemos son los propios Bitcoin, unidades digitales que representan valor en la red de Bitcoin. 11. Para revisitar nuestro ejemplo, lo que realmente está pasando es que Alicia está enviando 2 Bitcoin a Bob 11. Anunciando que está moviendo Bitcoin que están registrados bajo su cuenta a la de Bob. 11. Alguien entonces gana la lotería de la prueba de trabajo y consigue ser el que escriba su transacción en el libro de registro. 11. Pero ¿Dónde consiguió Alicia los 2 Bitcoin en primer lugar? 11. ¿Cómo comenzó Bitcoin y cómo podía nadie conseguir Bitcoin antes de que fuese posible comprarlos en plataformas de intercambio con monedas fiduciarias como el dólar o el euro? 11. Cuando Satoshi creó Bitcoin, podía haber creado una base de datos como él como propietario de los 21 millones de Bitcoin y preguntarle a otros si querrían comprárselos a él. 11. Sin embargo, habría pocas razones para que la gente viese valor en un sistema donde una sola persona fuese propietaria de toda la riqueza. 11. Satoshi podría haber creado un registro donde la gente pudiese darse de alta para ganar la posibilidad de obtener algunos Bitcoins usando un email. 11. Pero eso podría ser susceptible de un ataque civil, hacerse pasar por alguien. 11. Dado que generar millones de direcciones de email es prácticamente grato. 11. Ocurre que el proceso de minar Bitcoin, que es el proceso de jugar a la lotería de la prueba de trabajo y obtener derechos de acceso al libro de registro, es el mismo origen de los nuevos Bitcoins. 11. Cuando encuentras un bloque válido a base de consumir una gran cantidad de energía y encontrar un número que gane la lotería, obtienes el derecho de escribir cualesquiera transacciones que hayas escuchado en ese bloque y por lo tanto en el libro de registro. 11. Pero también tienes derecho a escribir una transacción adicional muy especial llamada la transacción Coinbase, que podríamos llamar transacción de acuñamiento base. Esta transacción lo que dice básicamente es 12.5 Bitcoins fueron acuñados y dados a Mari, la minera, como compensación por toda la energía que ha consumido para minar este bloque. Así es como se generan los Bitcoins. 12. Este proceso permite a cualquiera en el mundo empezar a acuñar sus propios Bitcoins sin necesidad de una autoridad central y sin identificarse a ellos mismos, mientras estén dispuestos a pagar el coste de energía necesario para jugar a esta lotería. 13. Esto hace la emisión de Bitcoin resistente a ataques civiles. Si quieres monedas vas a tener que consumir algo de energía y pagar algo de dinero para minarlas. 13. La recompensa del bloque. La persona que gana la lotería obtiene nuevos Bitcoins. ¿Por qué 12.5 y no 1.000? ¿Por qué no puede hacer trampas y darse a sí mismo cualquiera otra cantidad? Bitcoin es un sistema de consenso distribuido. Esto significa que todos tienen que estar de acuerdo en qué es válido. La manera de hacerlo es ejecutando software en su ordenador, que haga cumplir una serie de reglas bien conocidas como las reglas de consenso de Bitcoin. Cualquier bloque producido por un minero es válido a través de estas reglas. Si pasa las pruebas, cualquiera lo escribirá en su libro de registro y lo dará por válido. En caso contrario, el bloque es rechazado. Aunque la lista completa de reglas es más bien compleja, aquí tiene varios ejemplos. Un bloque válido puede generar una cantidad de Bitcoin determinada por el programa de emisión escrito en el software. Las transacciones deben tener firmas válidas indicando que la gente que gasta esas monedas han autorizado adecuadamente esos gastos. No debe haber transacciones que gasten monedas que hayan sido gastadas previamente en este bloque o en bloques anteriores. Los datos en el bloque no deben ser superiores a un tamaño específico. El hash del bloque de la prueba de trabajo debe estar por debajo del número objetivo actual, probando la improbabilidad estadística de minar este bloque de cualquier manera diferente a la que resulte consumiendo una determinada cantidad de energía. Si Mari mina un bloque y decide darse a sí misma un poco extra, las computadoras de todos los demás rechazarán este bloque como inválido. Porque dentro del software del cliente de Bitcoin que todo el mundo está ejecutando, hay un trozo de código que dice La recompensa del bloque actual es de 12.5 Bitcoin. Si ves un bloque que dé a alguien una cantidad superior a esta, no lo aceptes. Si Mari intenta engañar y producir un bloque válido, el bloque no se escribirá en el libro de registros de nadie y en vez de eso habrá malgastado miles de dólares en electricidad produciendo algo que nadie quiere, una falsificación. Esto es lo que da a Bitcoin lo que llamamos un lujo infalsificable. Un término acuñado por el pionero en criptomonedas Nick Szabo en su ensayo Shelling Out. Intuitivamente sabemos que si el dinero fuese muy fácil de falsificar, no sería muy útil como dinero. Bitcoin es en la actualidad imposible de falsificar, cosa que es posible probar con una simple verificación matemática. Satoshi minó el primer bloque, el primer bloque conocido como bloque Génesis. Van a generar los primeros Bitcoin jamás producidos. El código fuente de Bitcoin es libre, lo cual significa que cualquiera puede echar un vistazo a cómo funciona y validar nada que nada sospechoso que esté pasando de manera encubierta. Pero incluso Satoshi tuvo que ejecutar miles de millones de cálculos y jugar a la lotería de la prueba de trabajo para minar el primer bloque. No podría haber producido una falsificación fingiendo el gasto eléctrico requerido, incluso habiendo sido el creador del sistema. Cualquiera, uniéndose a la red después de Satoshi, era capaz de comprobar el número de hash generado y el objetivo inicial, así como los datos de la transacción, para verificar que había conseguido verdaderamente alcanzar el estadísticamente raro número objetivo a base de gastar una determinada cantidad de energía. Imagínate ser capaz de auditar cómo el sistema fiduciario bancario tal está actual, crea dinero de esta manera tan precisa y en tiempo real. El halving. El proceso de minería produce nuevos Bitcoin, pero Satoshi quería un sistema que no fuese posible de evaluar. Él no quería que la oferta monetaria se pudiese expandir a perpetuidad. En vez de eso, diseñó un programa de emisión que empezase rápido y que se fuese aproximando lentamente a cero monedas emitidas por año. Al principio, la recompensa del bloque era de 50 Bitcoin, que fue la recompensa que recibió Satoshi por minar el primer Bitcoin, así como otra gente que se inovaló a la red minando los primeros bloques durante los primeros días de Bitcoin. El código de Bitcoin promueve un halving, literalmente reducción a la mitad de la recompensa del bloque, que reduce la recompensa a la mitad aproximadamente cada cuatro años. Esto está basado en el número de bloques minados, más que en el paso del tiempo, pero se puede calcular la equivalencia dado que los bloques se producen aproximadamente cada 10 minutos. 210.000 bloques en aproximadamente cuatro años. La recompensa del bloque en 2008 era 50 Bitcoin, en 2012 25 Bitcoin y en 2016 2.5 Bitcoin. Hoy en día, a 8 de junio de 2019, se habían minado ya 579.856 bloques desde el principio de la historia de Bitcoin y la recompensa es de 12.5 Bitcoin por bloque. Dentro de 50.144 bloques, o aproximadamente en mayo de 2020, la recompensa será reducida a 6.25 Bitcoin por bloque, llevándonos a un incremento anual de la oferta de Bitcoin de aproximadamente 1.8%. Una década después, tras dos halvings más, más del 99% de todos los Bitcoins que jamás existirán habrán sido minados ya y menos de un Bitcoin será producido en cada bloque. Puedes monitorizar el halving de la recompensa del bloque en bitcoin-blockhouse.com. Imagen, gráfica, con suministro controlado de Bitcoin. Finalmente, alrededor del año 2140, la recompensa del bloque desaparecerá por completo y los mineros tendrán como incentivo exclusivamente las comisiones pagadas por aquellos llevando a cabo las transacciones. Estas cifras de emisión y recompensa se hacen cumplir desde el código de Bitcoin que, por enfatizar, es completamente abierto y puede ser validado por cualquiera. Así que, dependiendo de cuánto nos alejemos en la historia de Bitcoin, producir un bloque que no siga esta regla hará que este sea rechazado por todos los demás que estén comprobando las reglas escritas en su código. Controlando la emisión y el intervalo de minado. La minería requiere hardware para realizar los cálculos y electricidad. Así que, cuanto más hardware y electricidad controles, más probable será que encuentres el número ganador respecto a otros participantes. Por ejemplo, si hay 100 máquinas de minar con exactamente las mismas capacidades de minado de la red y controla 10 de ellas, entonces encontrarás el bloque ganador aproximadamente un 10% de las veces. Sin embargo, minar es un proceso basado en el azar y aleatoriedad. Luego es posible que puedan pasar horas o incluso días sin que encuentres bloque alguno. Sabemos con la sección anterior que los mineros no se pueden dar recompensas de bloques arbitrarias porque, en ese caso, los otros nodos rechazarían los bloques que hayan generado. Pero, ¿y si consumen una gran cantidad de energía para acelerar el minado de bloques y consiguen un importante número de bloques violando la restricción del programa de emisión que debería ser conocido con anteleación? Vayamos otra vez al ejemplo de que haya solo 1.000 posibles H y que nuestro objetivo sea 100. Esto significa que el 10% del tiempo lanzaremos un dado obteniendo un resultado que será inferior a 100, consiguiendo así generar un bloque. Digamos que lleva un segundo calcular cada hash. Si cada segundo lanzamos nuestro dado a base de calcular las transacciones actuales con nuestro NOS aleatorio y el 10% de la vez conseguimos un número inferior al número objetivo, entonces podemos esperar que nos llevará de media unos 10 segundos encontrar un hash valido. ¿Qué ocurre si dos computadoras juegan a la lotería? Sería el doble de rápidas calculando hashes, así que podríamos esperar encontrar un hash valido cada 5 segundos. ¿Y cómo sería si en vez de dos fuesen 10 computadoras jugando? Cualquiera de ellas podría encontrar un hash ganador aproximadamente cada segundo. Esto crea un problema. Si más gente se dedica a minar, entonces los bloques serán producidos más rápidamente. Esto tiene dos consecuencias que no queremos. Uno, interfiere con la idea de tener un programa de emisión predeterminado. Queremos un número de Bitcoin relativamente consistente por hora con el fin de poder emitirlos todos hacia el año 2140, pero no antes. Dos, crea problemas de red. Si los bloques son minados tan rápidos que no tienen tiempo de alcanzar el total de la red antes de que el siguiente sea minado, entonces no podemos llegar a un consenso sobre la historia de las transacciones, dado que varios mineros podrían incluir la misma transacción en sus bloques, haciendo así muchos de los bloques inválidos al contener transacciones que ya han sido gastadas en otros bloques. Y si menos gente está minando, tenemos el problema opuesto. Uno, los Bitcoins se emiten demasiado despacio, interfiriendo nuevamente con el programa de emisión. Dos, el sistema podría terminar siendo no usable si la gente tiene que esperar horas, días o más para conseguir que su transacción fuese escrita en el libro de registro. El número total de hashes por segundo ejecutado por todos los mineros de la red se denomina hashrate o tasa de hashes. Imagen, gráfica del hashrate. Minutos entre bloques. El tiempo entre bloques varía dependiendo del hashrate que viene y se va así como del propio azar. Ajuste de dificultad. Acuerdo en el número objetivo. Dado que Bitcoin es un sistema voluntario y libre de la necesidad de permiso donde la gente puede participar según le apetezca, sin que haya nadie a cargo, el número de mineros en un momento dado variará enormemente. Necesitamos una manera de mantener la producción de bloques constante y no acelerarla ni frenarla cada vez que los mineros se unan o vayan de la red. ¿Cómo podemos hacer más fácil encontrar hashes válidos si más jugadores de la lotería se unen y más fácil si los jugadores la abandonan? Con el fin de mantener los tiempos de generación de bloques más o menos constantes. Recuerda que la minería de Bitcoin es una lotería donde estamos intentando ganar un número aleatorio más pequeño que el número de objetivos. Imagen, línea de tiempo. Estamos intentando acertar dentro de este pequeño espacio. El número de resultados posibles es extremadamente grande. Así que nos llevará mucho tiempo llegar ahí a base de lanzar aleatoriamente el dado. Bitcoin resuelve este problema con el llamado ajuste de la dificultad de minado. Dado que todos ejecutan el mismo software que promueve las mismas reglas y que todos tienen una copia completa de la historia hasta el momento presente, todos pueden calcular de manera independiente con qué rapidez están generando los bloques. Cada vez que se generan 2016 bloques, que es aproximadamente igual a unas dos semanas, miramos atrás y averiguamos cuánto nos ha llevado a producir estos bloques y entonces ajustamos nuestro número objetivo para acelerar o frenar la producción de bloques. Todo el mundo toma los últimos 2016 bloques y los divide por el tiempo que ha llevado a producirlos para crear una media. Resultó ser superior a los 10 minutos. Vamos demasiado despacio. Llevo menos de 10 minutos. Vamos demasiado rápido. Ahora podemos hacer un ajuste en el número objetivo para que aumente o disminuya en proporción a lo que queremos acelerar o frenar el ritmo de generación de bloques, basándonos en el intervalo de 10 minutos que está escrito en el código fuente. Podemos elevar el número objetivo a uno superior, creando un espacio más grande de hashes válidos, dando a los mineros mayores probabilidades de encontrar un hash ganador, consumiendo así una menor cantidad de energía por bloque encontrado. A esto se llama bajar la dificultad. Imagen, línea de tiempo. Incrementar el objetivo aumenta el espacio en el que debemos acertar, haciendo así más probable el que ocurra en menor cantidad de intentos y más barato el consumo de energía. Alternativamente, podemos bajar el número objetivo para que menos hashes sean válidos y que los mineros tengan que consumir más energía encontrando un hash de bloque válido. A esto se llama incrementar la dificultad. Esto significa que para cualquier periodo de 2016 bloques sabemos exactamente cuál es el número objetivo. Esto nos permite saber el umbral bajo cuál es el número hash de la prueba de trabajo debe caer para un billete de la lotería ganadora para cualquier bloque minado en ese periodo. El ajuste de la dificultad y el cálculo del número objetivo son posiblemente las innovaciones claves de Bitcoin, permitiendo a todos verificar independientemente los números de la lotería basándose en un objetivo que pueden calcular independientemente exactamente de la misma forma que todos los demás. Esto es lo que nos permite jugar a la lotería sin que nadie nos diga la combinación ganadora. La gráfica de abajo muestra el hash rate como una línea y la dificultad como barras a lo largo del tiempo. La dificultad aparece como una escalera porque se ajusta en intervalos de 2016 bloques. Puedes ver que cada vez que el hash rate se eleva por encima de la dificultad, esta última se eleva también para ponerse a nivel de hash rate. Cuando el hash rate cae, como ocurrió durante el periodo de octubre-diciembre de 2018, la dificultad cae abajo también. El ajuste de dificultad siempre lleva a un retraso con respecto a lo que el hash rate haga durante el periodo de dificultad de 2016 bloques. Imagen gráfica, hash rate versus dificultad. Por haber un retraso de 2016 bloques en el ajuste de dificultad, es posible grandes picos arriba y abajo en el hash rate produciendo de más o de menos bloques durante ese periodo, violando así levemente el programa de emisión. Dado que añadir hash rate típicamente significa el tener que fabricar una gran cantidad de nuevo hash rate, los picos suelen ser relativamente inusuales y no impactan las cosas demasiado. Cualesquiera que sean estos efectos se limitan a la ventana de 2016 bloques en la que ocurre, mientras que el siguiente ajuste en la dificultad nos devuelve a la media de 10 minutos por bloque. El hash rate y el valor en dólares de Bitcoin. Bitcoin automáticamente recalcula la dificultad basándose en el total de la capacidad de computación de todos los jugadores, que son los mineros gastando energía a través del cálculo de Hatches. Aquí es donde el mundo real empieza a tocar el mundo digital. El precio de Bitcoin, el precio del hardware y el de la energía y el número objetivo de la dificultad crean un bucle, crean un bucle que se retroalimenta. Uno, los especuladores como compran Bitcoin porque piensan que va a subir aumentando el precio en X dólares. Dos, los mineros se gastan hasta X dólares en energía y hardware para tratar de minar Bitcoin. Tres, una alta demanda de compradores causa un incremento en el precio y empuja a más mineros a minar Bitcoin con importantes beneficios. Cuatro, más mineros significa más hash rate y más energía consumida en la producción de Bitcoin, haciendo que la red sea así más segura. Los compradores conscientes de una mayor seguridad se lanzan a comprar más empujando el precio arriba. Cinco, tras pasar 2016 bloques, la presencia del nuevo hash rate causa un ajuste en la dificultad hacia arriba. Seis, una mayor dificultad significa un número objetivo inferior. Los mineros encuentran bloques con menor frecuencia, causando que algunos de ellos gasten más de X dólares en costes operativos para minar Bitcoin. Siete, algunos mineros entran en pérdida, gastando más energía para minar de lo que pueden ganar vendiendo a los Bitcoin generados. Apagan por ello sus máquinas, haciendo caer el hash rate total de la red. Ocho, transcurren otros 2016 bloques. La dificultad vuelve a ajustarse para hacerse más fácil. Dado que algunos mineros apagaron sus equipos, el número objetivo aumenta como consecuencia de ello. Nueve, una dificultad más baja significa que los mineros que no eran rentables anteriormente pueden volver online y minar, o que nuevos mineros pueden unirse al juego. Diez, vuelve al punto uno. En un mercado bajista, el ciclo va en la dirección contraria, con los usuarios vendiendo sus Bitcoin, haciendo que el precio baje y que la minería deje de ser rentable. El algoritmo de ajuste de la dificultad asegura que siempre habrá un equilibrio entre el precio y la cantidad de hash rate minado en la red. Incluso si el precio fuese a caer drásticamente y a expulsar a la mitad del hash rate actual, el subsiguiente ajuste de la dificultad haría a la minería rentable otra vez al nuevo precio de equilibrio. La naturaleza del ajuste de la dificultad empuja fuera a los mineros ineficientes en favor de los que están operando con la energía más barata y los menores costes operativos totales. Tras los años, esto fuerza a los mineros de Bitcoin a ir a las zonas más remotas del mundo, usando fuentes de energías infrautilizadas o totalmente vírgenes. Un informe de CoinShares desde 2019 ha estimado que aproximadamente un 75% de la minería de Bitcoin funciona con energías renovables. Durante los últimos años, el precio ha subido mucho, así como el hash rate del total de la red. Cuando más alto es el hash rate, más difícil es atacar la red. Pues para conseguir escribir un registro en el siguiente bloque, necesitarías tener tanta energía y hardware bajo tu control como la mitad de la red. Hoy, la energía de la red consumida por la red de mineros de Bitcoin se estima que es equivalente a la de un país de tamaño mediano. Comisiones y el fin de las recompensas del bloque. Si la recompensa del bloque eventualmente termina, ¿cómo continuaremos incentivando a los mineros para quemar energía y asegurar el libro de registro? La respuesta de Bitcoin es las comisiones por transacción. No solo sustituyen la recompensa del bloque a lo largo del tiempo, sino que generalmente dan a los mineros incentivos para incluir transacciones en bloques con el fin de que no se limiten a minar los vacíos para recibir la recompensa. Las comisiones se fijan por un sistema de libre mercado, donde los usuarios hacen su oferta para utilizar espacio escaso en el bloque. Los usuarios que envían transacciones indican cuántas comisiones están dispuestos a pagar a los mineros. Los mineros pueden o no incluir las transacciones que vean dependiendo de las comisiones. Cuando hay pocas transacciones esperando para ser incluidas en el bloque, las comisiones tienden a ser muy bajas, dado que no hay competición. Tan pronto como el bloque se empieza a llenar, los usuarios estarán dispuestos a pagar comisiones más grandes para conseguir que sus transacciones se incluyan antes en el bloque y que se confirme lo antes posible. Aquellos que no quieren pagar siempre pueden fijar las comisiones más bajas y esperar más tiempo para que su transacción sea incluida en un bloque más adelante cuando haya más espacio disponible. En los sistemas financieros tradicionales, las comisiones tienden a estar basadas en un porcentaje de la cantidad que se está transfiriendo. En Bitcoin, el valor que se transfiere no tiene relación alguna con las comisiones. En vez de eso, las comisiones tienen relación directa con el recurso escaso que consume, que es tamaño del bloque. Las comisiones se miden en satoshis por buy 8 bits del espacio consumido. Así, la transacción que envíe un millón de Bitcoin de una persona a otra podría ser realidad más barata que otra que divida un Bitcoin entre 10 destinatarios porque esta última requeriría mayor espacio en el bloque. En el pasado ha habido periodos en los que Bitcoin se estaba demandando mucho, tal y como ocurrió durante el rápido crecimiento en el precio de finales del año 2017. En este momento, las comisiones estaban muy altas. Desde ese momento, varias nuevas funcionalidades fueron añadidas para reducir la presión sobre las comisiones en la red. Una de ellas se llama Segregated Witness o Testigo Segregado, que consiste en reorganizar cómo se presentan los datos del bloque. Las transacciones que se aprovechan de esta actualización pueden usar una cantidad de espacio superior a un megabyte empleando varios trucos que están fuera del alcance de lo que se pretende explicar en este libro. El otro alivio para las comisiones ha llegado gracias al patching, procesamiento por lotes. Las plataformas de intercambio de otros operadores con gran volumen en este mercado comenzaron a combinar transacciones de Bitcoin de muchos usuarios en una sola, al contrario de los sistemas tradicionales de tu banco. O en PayPal, que son de una persona a otra, una transacción puede combinar gran cantidad de input y producir una gran cantidad de output. Por lo tanto, una plataforma de intercambio que necesite retirar Bitcoin para 100 personas podrá hacerlo en una sola transacción. Esto es un uso mucho más eficiente del espacio de bloque, convirtiendo lo que podría ser solo un puñado de transacciones por segundo en miles de pagos por segundo. Segregated Winners y Batching ya han hecho un gran trabajo en reducir la demanda del espacio de bloque. Nuevas mejoras están pendientes de hacerse próximamente que harán el espacio de bloque todavía más eficiente. Sin embargo, llegará un momento en que las comisiones serán altas otra vez a medida que los bloques se vayan llenando por la demanda. Casi hemos completado la invención de Bitcoin. Uno, reemplazamos un banco central con un libro de registros distribuidos. Dos, hemos creado un sistema de loterías para seleccionar quién escribe en el libro de registros. Tres, obligamos a los participantes en la lotería a consumir energía para comprar billetes para el cálculo de los H. Y hacemos fácil para todos el verificar los billetes ganadores con una simple comprobación de los números de hash producidos por los jugadores contra un número objetivo calculado de manera independiente. Cuatro, les hemos dicho a los jugadores de la lotería que si no siguen las reglas rechazaremos los bloques incluyendo las transacciones Coinbase para que no sean pagados cuando ganen. Cinco, desincentivando así el que hagan trampas y en cambio incentivando económicamente el que sí sigan las reglas. Cinco, controlamos el tiempo y la selección del número objetivo para la lotería permitiendo a todos calcular por sí mismos cuál es el número objetivo basándose en reglas fijas y en la historia de los últimos 2016 bloques. Seis, usar código de fuentes abiertas, software libre para asegurarse de que todos pueden verificar por sí solos que estaban promoviendo las mismas reglas respecto a su validez. Recompensa de bloque y dificultad del cálculo. No más entidades centrales. Hemos distribuido y descentralizado el sistema por completo. Casi hemos obtenido la foto completa. Pero persiste un problema. Cuando alguien se une a la red y pide copias del libro de registro puede que obtenga copias diferentes de diferentes nodos. ¿Cómo nos aseguramos de que existe una única historia lineal? ¿Y cómo podemos evitar que los mineros puedan reescribir el pasado? Nota de pie de página. Uno. El periodo de ajuste de 2016 bloques se escogió basándose en el deseo de que el intervalo de generación de un bloque fuese de 10 minutos. 10 minutos por 2016 bloques son dos semanas. El intervalo de bloque lo escogió Satoche arbitrariamente para ser suficientemente grande como para que todos los nodos pudiesen sincronizarse con el último bloque. El periodo de ajuste de dos semanas fue también escogido arbitrariamente pero diseñado para evitar que se pudiese manipular el sistema a base de hacerse cambios abruptos en el hash rate. Dos. Aprende más sobre el estado actual de la minería de Bitcoin en el siguiente link. Saludos. Este fue el cuarto capítulo de Inventemos Bitcoin.